Saludos muchachos, vamos a echarle un ratillo, me preguntaba un amigo, bueno en los comentarios de uno de estos últimos vídeos, que hablara sobre el vacío interno, digamos que asola a las personas, nunca mejor dicho, quizá el vacío interno es tan solo eso, una creación de la mente, al igual que también el vacío del supuesto cosmos, también una creación de la mente, una creación basada en supuestos datos, patrones insertados como verdades en las sociedades y demás, al igual que ya digo el supuesto vacío del cosmos, sería imposible que estuviera vacío porque, daros cuenta por ejemplo en el tramo de espacio que hubiese entre una estrella y la tierra por ejemplo, es imposible que pudiera, digamos, estar vacío porque en ese espacio se propagan, está lleno de ondas electromagnéticas de distintas formas, supuestamente que mandaría esa estrella, dígase de luz, de distintas formas, eso desde, ya digo, hasta si ya nos vamos como a esas ondas, digamos interdimensionales, que podrían cambiar el espacio-tiempo, ya digo que al igual que si ahondamos un poquito en esos factores que pueden, eso, hacernos dudar de la existencia de ese vacío en el cosmos, pues al igual puede suceder con el vacío que hay supuestamente en las personas, ese vacío que está porque, ya digo, quizá hay una luz que nos ciega, una luz exterior, la luz que nos marca el materialismo, por decirlo de alguna manera, y que oculta lo que somos de verdad, al igual que ya digo las normas, los patrones insertados en una u otra sociedad, nos hacen olvidar que lo importante está dentro de nosotros mismos, o sea, ¿cómo explicar esto? es sencillo, o sea, si nosotros estamos pendientes de vivir la vida para complacer las exigencias de otra persona, otro grupo de personas, unas normas, unos patrones, con los que de verdad nosotros no estamos de acuerdo, nunca mejor dicho, en el fondo, o sea, en nuestro fondo, pues evidentemente jamás vamos a estar completos, vamos a sentir siempre un vacío, lo ideal es empezar a mirar dentro de uno mismo, eso significa empezar a preguntarse a uno mismo de verdad, sin miedo, sin ningún tipo de control de nadie, estamos a solas con nosotros mismos, con nuestro ser interior, con nuestro Dios interior, aquel que de verdad, si nos preguntamos a nosotros mismos y no nos queremos engañar, nos va a dar las respuestas a lo que, en verdad, va a empezar a, eso, a hacernos sentir llenos, a eliminar esa sensación de vacío, porque aquello que de verdad nos completa, nos llena, va a ser lo que vamos a tener, digamos, en mente, en lo que vamos a estar pendiente de ello en nuestra vida, lo demás, empezará, digamos, a acoplarse a ese nuevo ser mucho más grande que empezaremos a ver dentro de nosotros mismos, porque ya digo, empezaremos a luchar, por decirlo de alguna manera, por nuestras verdaderas metas, por aquello que de verdad anhelamos, soñamos, nos haría felices y demás, no por aquello que, bueno, es que voy a hacer esto para contentar a este, al otro, al demás para allá, tanto si es una persona, ya digo, como si es un grupo, como si es una idea, como si es una religión, ser adestos a un u otro estamento, o sea, todo es, digamos, un compendio de farolitos que nos hacen fijar nuestra mirada en una luz y nos ocultan la verdadera luz que llevamos dentro, el vacío interior solo existe si no queremos mirar dentro de él, ya digo, igual que si no queremos mirar, que es imposible que seguramente la mayoría de, bueno, las nociones que tenemos del posible cosmos sean, digamos, al menos lógicas, o sea, es imposible, ya digo, el vacío del cosmos es imposible que exista, porque está lleno de, al menos, estaría lleno, si es como nos cuentan, estaría lleno de ondas electromagnéticas que se cruzarían a todos los niveles, a unos niveles que ni nos imaginamos, o sea, es imposible que esté vacío, pues al igual pasa con nosotros, el vacío simplemente lo creamos en nuestra mente, que es la que crea la realidad, la realidad que sentimos, de que empecemos a tomar el mando y hagamos que esa mente simple sea una herramienta para nosotros, en lugar de, bueno, ser la conductora de nuestra conciencia, que es quizá el verdadero yo que se esconde dentro de nosotros mismos, esa conciencia que, ese conocimiento sobre, ya sabéis, lo que es adentro y afuera, de que empiezas a conocerte a ti dentro, como, bueno, siempre reflejaban los sabios de la antigüedad, de que te conozcas a ti mismo, conocerás todos los secretos del universo, de los dioses, de los diablos, de la vida y de la muerte, de la luz y de la oscuridad. Y bueno, muchachos, pues creo que, como siempre os digo, aquí es un ratillo, un apuntillo sobre que, bueno, en realidad, pues quizá sea una opción esto de contestar breves preguntas que me vayáis haciendo en los vídeos y hacer pequeños vídeos de estos, ya estáis viendo que, como os digo, sentirse feliz, sentirse lleno es lo que más importa, daros cuenta que ahora llevaré, no sé, dos, tres semanas, pues que estoy subiendo bueno, aquí unos ensayos que vamos haciendo a bote pronto, muchas de las canciones estas que estoy subiendo pero son, las escribo, las cantamos la primera vez, si acaso algunas las tarareamos, a lo mejor hace un poco tiempo algunas veces, pero, bueno, he cambiado un poquito la letra y demás, y aquí las vamos echando, pues, la mayoría la primera vez que, eso, las cantamos, hay algunas veces que las echamos dos o tres veces porque nos equivocamos o algo pero así van, evidentemente no somos músicos profesionales ni nada, nos gusta, eso, echar un ratillo aprender aquí un poquillo a cuadrar un poco la música y eso, y la letra, se trata de eso, de echar un ratillo quizá no saquen nunca discos de estos súper mega chupi a nivel de, eso, música perfecta pero creo que es una forma también de eso, de dar a puntillos contar una especie de historias, unas, bueno, habladas, otras cantadas otras mediante, bueno, trucos, ya sabéis, de plantas, de naturaleza, o incluso eso, de energías y aquí iremos, muchachos, ya digo, lo que me sale de dentro, lo que en uno u otro momento me llena es lo que suelo hacer, ahora en estos momentos, después de mucho tiempo, bueno, sin poder, eso, echar cuatro ratillos así cantando pues ahora, ahí el primo, como veis, está aprendiendo a tocar la guitarra mucho, algún comentario he escuchado, bueno, es que el guitarrista es un poquillo el guitarrista, pues, es un tío que no es guitarrista, es una persona, es el primo que está aprendiendo a tocar la guitarra, pues eso, cacharar aquí nuestros cuatro ratillos al igual que Macapeta, pues eso, está intentando también adaptar un poquillo su voz para ser lo menos molesta posible, al menos para los que no les agrade y eso, muchachos, el caso es que, no porque, bueno, a los pocos que os gusta o a los que supuestamente más o menos os gusta, pues, ahí las tenéis de que se pueden ir puliendo y mejorando, pues hará pero mientras eso, me apetece echar un ratillo subo los vídeos, los cuatro que eso, os gusten, pues ya sumamos un poquito más se trata de eso, muchachos de buscar de verdad lo que nos llena e intentar luchar por eso por vivirlo, por tener esas experiencias que es al final lo que es nuestra vida y bueno, muchachos, ya no nos vamos a alargar más hemos dado aquí unos apuntillos y eso, que eso le digo siempre pues que somos uno, que soy otro tú